Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Nicolayevna Romanova, ella fue una joven que tenía la ilusión de casarse y de formar una gran familia, de ella se decía que era la más bella de las hermanas Romanov, llegando a tener algún romance inocente. Sobre María hubo muchos rumores que decían que ella habría sobrevivido supuestamente a la ejecución de la familia Emperia Rusa. Esta biografía está listada por petición de Grecia Basurko, Diana Carolina Posada, Fátima García, Denia Moreno, Marc Rubio, Amparo Fernández, Jonathan Steven Elliott, Jiro Sou, Elena Peña, Abby Mabel, Camila Vega, Francisco Javier Martínez, Mari Madera, Ireri Martínez, Karen Nayeli, Erika Combe, Cia Sara, Gabriel Velázquez, Clau Macol, Suiz Yumeko, María Alejandra Montanuzzi, Martín Tello y Jara Lara, también me gustaría felicitar por su cumpleaños a Diana Carolina Posada. María Nikolayevna Romanova nació el 26 de junio de 1899 en el Palacio Peterhof, en Sa Petersburgo, en Rusia. Fue hija del zar Nikolás II y de la esposa de este, la zarina Alejandra Fedorovna Romanova. El matrimonio tuvo cinco hijos, siendo María la tercera de sus vástagos. Su madre tuvo un mal embarazo con ella, sufría de muchos malestares e incluso tuvo que usar una silla de ruedas en algunas ocasiones. Después, su nacimiento fue una gran alegría para sus padres, aunque también causó una pequeña decepción, ya que era la tercera hija que nacía. Lo mismo pasaría con su hermana Anastasia, hasta que al final nació el esperado varón, Alexei. María tenía una buena relación con su padre y con sus hermanas mayores, al menos durante la infancia, pero siempre tuvo más afinidad con su hermana pequeña, Anastasia. Ambas se convirtieron en amigas inseparables y llegaron a compartir la misma habitación. Ella y su hermana eran las más traviesas. María era muchas veces incitada por Anastasia a hacer travesuras, ya que ésta era más rebelde e inquieta. La infancia la gran duquesa fue feliz, pese a llevar una vida humilde. Los hijos del zar dormían en catres, se bañaban con agua fría y tenían racionamiento de comida, también vestían de manera muy sencilla. María y sus hermanas dedicaban muchas horas a la costura, donando posteriormente sus bordados a la caridad. María tuvo siempre una relación especial con la inquieta Anastasia, aunque muchas veces discutían o se enfadaban debido al carácter de su hermana pequeña. Ésta incluso llegaba a burlarse de algunas personas y María tenía que pedir perdón en nombre de su hermana, sintiendo alguna que otra vez mucha vergüenza. Ambas también serían muchas veces castigadas o regañadas por su madre o niñeras debido a las travesuras que realizaban, pero pese a esto, de María siempre se dijo que era una niña buena y tranquila, siendo muchas veces influenciada por Anastasia. Ambas compartirían juegos y vestimenta, vistiendo en muchas ocasiones de la misma manera, pareciendo hermanas gemelas. Las hermanas eran conocidas como la pequeña pareja. María siempre mantendría una relación especial con su padre. Ella muchas veces escapaba de su habitación para colarse dentro del despacho del zar. Dicen que cuando la gran duque se enfermó de pequeña, de fiebre estifoideas y llenó para de llorar, reclamando la presencia de su padre, ya que solo quería estar junto a él. La niña amaba con locura a su progenitor e incluso ella siempre tenía que despedirse del zar con un beso antes de irse a dormir, si no se encontraba intranquila. Cuando su padre tenía que ausentarse por cuestiones de estado, María añoraba mucho a su progenitor y se ponía muy triste. María fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha de gran belleza, tenía el cabello castaño, grandes ojos azules, era algo más corpulenta que sus hermanas y tenía facilidad para coger peso. Sus labios eran gruesos, su tez era sonrosada, era atractiva y muy coqueta, también era de gustos sencillos, amable, generosa, encantadora, muy educada y dulce. Ella tenía mucho talento a la hora de dibujar, ella creaba toda clase de personajes a los que daba vida en sus numerosos dibujos, pero fue muy mal a la hora de estudiar, ya que no prestaba mucha atención a las lecciones. Según fue creciendo, la relación con sus hermanas mayores fue deteriorándose. María se sentía insegura al lado de ellas, ya que éstas se burlarían en algunas ocasiones de ella por ser la más robusta de las hermanas, sintiéndose muchas veces dolida. La joven, como todos sus familiares, se volcaría con su hermano pequeño Alexei, el cual padecía de hemofilia y tenía una salud muy débil. Las cuatro hermanas también eran portadoras de dicha enfermedad, al igual que su madre. Sus periodos duraban más de lo normal e incluso sufrían pequeñas hemorragias. La zarina estaba muy preocupada por la salud de su hijo, por eso confió en las palabras de un hombre llamado Rasputín. Éste aseguraba que podía curar al pequeño. El místico tendría un gran acercamiento a la zarina y a sus hijas, incluso dicen que éste visitaba las habitaciones privadas de las hermanas, cuando éstas se encontraban vestidas con un solo camisón. El zar Nicolás II se alarmó mucho por los continuos rumores que circulaban sobre Rasputín. Éstos decían que el místico intimaba con la zarina y con sus hijas, así que el zar alejó de inmediato al místico de su familia. El sueño de María era el de formar una gran familia. Tenía la ilusión de casarse enamorada y tener todos los hijos posibles que la vida pudiera darle. Tenía muy buena mano con los niños pequeños, le gustaba rodearse de éstos y coger a los bebés en brazos, siendo muy dulce y cariñosa con ellos. Cuando empezó a ser adolescente, María sentía una gran atracción por los soldados, además ella captaba la atención de todos por su gran belleza. Desde muy joven empezó a coquetear con los soldados del palacio, aunque no pasó de simples sonrisas e intercambio de miradas. En el año 1910, la familia imperial rusa recibió la visita de sus parientes ingleses y durante este encuentro María conoció a Luis Montbatten. Dicen que el joven quedó locamente enamorado de la gran mujer más bella que había visto jamás y que quería casarse con ella. Tras la visita, los jóvenes jamás se volverían a ver, pero Luis siempre guardaría un gran recuerdo de la gran duquesa. Incluso dicen que siempre tuvo durante el resto de su vida una fotografía de María junto a su cama para poder verla y recordarla diariamente. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y María trabajaría como enfermera junto a su madre y hermanas. Aunque ella y Anastasia no atenderían a los heridos, simplemente se dedicarían a hacer visitas a los soldados y mantener animadas charlas con ellos, intentando levantarles la moral. Durante la guerra, ambas hermanas visitarían a menudo el hospital para niños, donde jugarían y cuidarían de niños enfermos o incluso huérfanos. También visitarían en muchas ocasiones la escuela de enfermeras, donde recibirían algunas formaciones básicas de primeros auxilios y cuidados de pacientes. En aquel mismo año, María fue operada de las amígdalas. La gran duquesa empezó a sangrar de manera exagerada durante la intervención. Frente a la evidente hemorragia, el médico se puso muy nervioso y por un instante se quedó bloqueado. La zarina tuvo que intervenir, obligando al médico de que siguiera adelante con aquella intervención. Pese a la notable pérdida de sangre, María se recuperó rápidamente, volviendo a sus quehaceres en los hospitales junto a su hermana menor. Durante la Primera Guerra Mundial, las hermanas visitaban en algunas ocasiones a su padre y a su hermano cuando estos se encontraban en el cuartel general de Maguilov. Allí, lagrando que se sentiría una gran atracción por un oficial llamado Nikolai Dmitrievich de Menkov. Por un tiempo, María soñaría conocer su esposa y firmaría algunas cartas como la señora de Menkov. En el año 1915, María recibiría una proposición de matrimonio por parte del príncipe Carlos, el futuro Carlos II de Rumanía. Este había conocido a María unos años atrás, cuando ambas familias reales se reunieron en la ocasión y el joven se había quedado prendado a la belleza de aquella muchacha. El zar, Nicolás II, rechazó muy amablemente aquella oferta de matrimonio, ya que consideraba que María era aún muy joven para casarse. Un año más tarde, Rasputín fue asesinado. Lazarina pediría a sus hijos que se sentaran en un sofá para darles aquella mala noticia. Cuando los hermanos escucharon a su madre hablar sobre la muerte del místico, estos no creían que aquello fuera real. Incluso María llegó a llorar aquella pérdida. La gran duquesa había tenido una especial amistad con Rasputín y sintió de corazón su asesinato. En el año 1917, los hermanos se enfermaron de sarampión, pero María intentó ayudar a su madre en todo lo posible, cuidando de sus otros hermanos. Fue tal el esfuerzo que realizó que su estado empeoró mucho, además de enfermar también de neumonía. Era tan suesto de salud que incluso se iba a temer por su vida. Mientras ella se encontraba en cama intentando sobrevivir, su padre abdicaría, aunque aquella noticia no la recibió María hasta que no empezó a recuperar la salud. Al poco de abdicar el zar, la familia imperial fue detenida y encarcelada en el palacio de Alejandro. Posteriormente, serían trasladados a la ciudad de Tobol. Durante su encierro, María intentó hacer amistades con los soldados que los custodiaban, llegando a saber cosas de sus vidas privadas, como por ejemplo, los nombres de sus esposas e hijos. Incluso sería regañada por sus hermanas mayores por intentar tener una amistad con aquellos soldados. Posteriormente, la joven se daría cuenta de que estaban siendo vigilados de una manera más privada, así que ella y su hermana Anastasia quemarían las cartas que tenían en su poder y sus diarios durante el descuido de los soldados que las vigilaban. Poco después, los zares tenían que separarse de sus hijos por una breve temporada, aunque podían ser acompañados por uno de sus vástagos. La zarina decidiría que María sería quien las acompañase, ya que necesitaba que Tatiana se quedara junto a Alexei por sus conocimientos médicos. No se fiaba de Olga, su hija mayor, ya que tenían una pésima relación y Anastasia aún no tenía la madurez necesaria como para acompañarles, así que María sería la elegida para atender y cuidar a su madre durante el viaje. A su llegada a Ecaterimburgo, los zares y su hija fueron registrados. María se sintió muy humillada, ya que tuvo que dejarse palpar por los soldados, ya que estos buscaban supuestamente cualquier cosa que pudieran llevar escondidos bajo sus ropajes. Un mes después, la familia volvió a reunirse en la ciudad de Ecaterimburgo. Las hermanas tuvieron que dedicarse a labores domésticas, lavando ellas mismas sus propios ropajes y también elaborando pan, ya que era lo único que tenían para comer. Durante su nuevo encierro, María levantaría pasiones entre algunos soldados, en especial en uno, llamado Iván Skorokodov. Este incluso lograría colar un pastel para que la joven pudiera celebrar su 19º cumpleaños. María sentiría algo especial por ese soldado e incluso una vez lograría encontrar algo de intimidad junto a él, alejados de miradas ajenas y allí pudieron besarse. Mientras la pareja disfrutaba aquel momento tan especial, fueron descubiertos. La zarina y sus hijas mayores se mostraron muy disgustadas con María, ya que el joven soldado fue alejado de su amante. Tras esto, la gran duquesa tuvo prohibido hablar con cualquier persona que no fueran sirvientes o su propia familia. Durante la noche del 17 de julio de 1918, la familia imperial fue despertada en plena madrugada con la excusa de que en las calles de la ciudad se estaban sucediendo violentos levantamientos y en el sótano de la residencia estarían más seguros. La familia cogería sus maletas y algunas almohadas para que Alexei estuviera más cómodo en el sótano. Una vez abajo, la zarina pidió un par de sillas para ella y su hijo. Después, la familia fue colocada de manera estratégica. El zar sería colocado tras su hijo y las hermanas de la zarina. Los sirvientes fueron también colocados cerca de los zares, pero con una notable distancia entre ellos, formando dos grupos distintos. Una vez colocados, en el sótano entraron un grupo de hombres armados. El zar Nicolás II abandonaría su posición pidiendo misericordia por sus hijos, pero antes de que pudiera llegar a estos, aquellos hombres dispararon sus armas. Las balas dieron de lleno a los zares y algunos sirvientes, muriendo todos estos en cuestión de segundos. María intentó escapar por la puerta que tenía justo detrás suya, pero fue herida en una pierna por una de estas balas. La joven caería al suelo encontrándose con su mamá Anastasia, la cual también se encontraba herida. Cuando el humo y los disparos se disipó, los hombres armados volvieron a entrar en el sótano, encontrándose con las personas que habían sobrevivido. María y Anastasia fueron apuñaladas con las bayonetas, pero solo quedaron heridas levemente, ya que bajo sus ropajes tenían cosidas las joyas de la familia Romanov. Posteriormente, María recibiría un disparo en la cabeza, aunque se cree que esta bala solo le rozaría el cuero cabelludo, haciéndola perder por un breve periodo de tiempo la conciencia, mientras que de sus heridas emanaba una gran cantidad de sangre. Anastasia también recibiría un disparo en la cabeza, pero ella sí murió en aquel mismo instante. Mientras echaban los cuerpos sin vida de la familia imperial y los de sus criados en un camión, María despertó y empezó a gritar lo más alto posible, pidiendo auxilio. Una vez más intentaron apuñalarla, pero no lo consiguieron, así que finalmente la propinaron numerosos golpes en el rostro, hasta que María dejó de emitir cualquier tipo de sonido. Después transportaron los cuerpos en el camión, pero el vehículo se averió, así que tuvieron que enterrar a la gran mayoría de los cadáveres en una fosa, muy cerca de las vías del tren. En el año 1991, se hallaron los restos mortales de la familia imperial y los de sus criados en dicha fosa, pero cuando fueron sometidos a numerosos estudios y pruebas de ADN, se percataron que faltaban los restos de María y Alexei. Durante muchos años, se dudó sobre si los restos que faltaban eran de María o de Anastasia, surgiendo toda clase de rumores y leyendas, pero tras los numerosos estudios, se dieron cuenta que los restos de Anastasia se encontraban en la fosa común. Por un tiempo, fue todo un misterio donde se encontraban los restos de María y Alexei. Incluso muchas personas aseguraban que estos habrían sobrevivido. Surgieron muchos hombres en distintas partes del mundo que aseguraban ser los supuestos hijos o nietos de la gran duquesa María. En el año 2007, se anunció que se habían encontrado restos humanos en medio de un bosque. Estos huesos eran muy viejos y estaban algo deteriorados por el paso del tiempo. Además, tenían signos de haber sido quemados en una hoguera y de tener restos de cal y ácido sulfúrico como los restos de la fosa común. Tras un elaborado estudio, se dieron cuenta de que aquellos restos óseos pertenecían a un adolescente y a una mujer de aproximadamente 20 años de edad. Pese al deterioro de aquellos restos, se pudieron hacer pruebas de ADN, dando positivo, siendo catalogados como los restos óseos de Alexei y María. Además, la calavera de la gran duquesa tenía la parte frontal completamente destrozada debido a numerosos golpes con un objeto, justamente lo que le pasó a María cuando despertó en el camión. Tras realizar tres pruebas distintas de ADN en diferentes años, finalmente concluyeron con que los restos pertenecían a los hermanos desaparecidos. En el año 2015, se realizaría la última prueba. Se comparó el ADN de los restos óseos con el ADN de su bisabuelo, Alejandro II, ya que existe una camisa suya con restos de sangre de cuando fue asesinado en no tentado. También se comprobó con los restos de su tía, Isabel Fedorovna Romanova, hermana de Lazarina, y una vez más dieron positivo, dejando claro que eran familiares muy cercanos, demostrando que María había fallecido junto a su familia en aquella fatídica noche, cuando tan solo tenía 19 años de edad. Tras realizar todas estas pruebas, los restos de Alexei y María fueron enterrados junto a los de su familia. María fue una muchacha bella y coqueta, ella quería casarse y tener una gran familia. Como cualquier joven de su edad, solo quería enamorarse y vivir una bonita historia de amor, pero le arrebataron todo aquello. Durante muchos años se creyó que ella había sobrevivido y que había tenido descendencia, pero las pruebas de ADN demuestran claramente que ella también tuvo el mismo destino que sus padres y hermanos. Incluso ella sería la que viviría por unos minutos más aquella espantosa y dolorosa situación, ya que fue la última en morir y de manera muy violenta. María solo quería formar una familia y vivir rodeada de hijos. Quería ser feliz, llevando una vida tranquila, pero todos aquellos sueños se los arrebataron en aquella fatídica noche del 17 de julio de 1918. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Nikolayevna Romanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre esta gran duquesa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!